A veces me siento solo, parto el feel y lo enrolo No sé si es por llorar o por fumar los ojos colo Me engancho a la cuarenta como cupido con su arco En mi cuarto pana muerto y su foto en un marco Mi mente anda tranquila con mi corazón en guerra Con mujer a veces juego por la culpa de otras perras Que me hicieron sufrir, pero ya nada me duele Haciendo dinero, viviendo de todo el que huele El coso se pica en ocho, el ocho se pica en gramos Gastando en estupidez ese par de Gucci Ferragamo Invirtiendo en mi sueño, de ser millonario De los míos ser dueño y tener lo necesario Que mis hijos vayan al colegio, ama y saldrá a la casa A veces te ven feliz y nadie sabe lo que pasa Los miles los problemas, nada más llaman pa' pedir Par de miles, par de nenas, ahora tengo pa' elegir Ahora todos son reales y se me quieren virar Te llevo a respirar y después tengo que guerrer a la mina Nadie me va a quitar por lo que tanto me jodío Pero no progresar y siempre hay un cabrón molillo Que desea tener tu casa, tu carro y tu mujer Enredarte en la tela araña que enseñaste a tejer Los errores que cometa tienen consecuencias Y así hacer las cosas mal, no deje de evidencia Te voy a sonar la pandera, este es medio oculto Y voy a enviarla a tu patrón, tu cabeza con una nota dentro de un burco Y como los muertos no hablan para bien o para mal Aquí falla que cometa se paga con funeral Una cosa no tiene que ver con otra Yo he visto cuando la guerra explota por palabras que han terminado rota Hermanos que se fueron y ya no vuelven Pagaron el precio de la vida y el cambio no se devuelve Les di la mano pa' que empezaran con los lentos y de momento No querían el 50, ahora quería el 100% Y yo que llevaba un expediente sangriento Con ticarra en movimiento salpicaban los fragmentos ¿Con qué van a matarme? Desarmado Prefiero un enemigo declarado que un amigo disfrazado Caminando bajo el efecto de la ira Las leyendas son leyendas y cuando la lealtad es pura nunca espira Desde chamaquito estuve rodeado de pistola, droga y todas esas pendejaces Loco por crecer pa' ser ni que dueño del case Mi abuelita me crió porque mi maíz era muy joven Mi padrastro era el más loco, no existía quien le robe Aprendí como cohablaban, vi como los mataban El hijastro del maíz, huevuti, todos me lo mamaban Todos me lo compraban y me malacostumbré Después me hice un hombrecito y fue cuando al juego yo entré Compré una corta y un palo al precio de la almería Pensando en cuánto yo mate, primero cómo sería Cerré los ojos y cuando desperté ni cuenta yo me di Que tenía todo lo que a Dios un día le pedí Ya todos me respetaban y en todas las esquinas De pacho es que hablaban y ni lo más cercano a los ojos me miraban Decían que estoy endemoniado, este cabrón está volado Y ni yo mismo sabía cuánto le había dado El barrio estaba todo bien pero llegó la verdadera bendición El sueño de ser artista y sonar súper cabrón Sé que me voy a morir seguro de un fulletazo Pero mientras tenga vida soy el dueño de mis pasos Baleanteando soy el más duro de toda esta jodienda Me muero como Bob Marley, Elvis Presley, toda una leyenda Amén 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 Amén